...uno, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, hay mucho para charlar, mucho para comentar. Hola Maxi, ¿cómo te va? Gracias Luis, a todos por la invitación, la verdad que es un gusto poder estar acá. Bueno, estaba viendo un tuit, pero todos vamos a dejarlos para después. Es complicada la política, ¿eh? Uy, por Dios. La gente es complicada, imagínate la gente que está en política. Fiorella, empiezo... Total, vos de esto hiciste boxeo, ¿verdad? Yo fui boxeador amateur, hice algunas peleas, me televisaron una. Sí, estuvo divertida esa etapa de mi vida, pero esto es peor. Bueno, arrancamos con... Total, arrancamos con humor. Un amigo de la casa dice esto. Santa Fe Maravillosa, arroba Maxi Pujaro. Ahora asumió como jefe de gabinete de arroba Omar Perotti. ¿Lo tenés? ¿Ya te llegó, Fiorella? ¿No te lo mandé? Ahí está. Sigo, ahí lo ponemos. Dice, pone y saca funcionarios del Ministerio de Seguridad y dicta los lineamientos del mismo a lo que se ha llegado. Entonces, hay un... Si lo podemos colocar más... Ahí está. Dice, la mejor decisión de Omar Perotti es poner a Claudio Briglione como Secretario de Seguridad. Es un hombre que conoce la provincia. Cuando lo designó la Ministra Bullrich para conducir las fuerzas en el 2016 y el 2017, logramos bajar, y ahí debe ser bajar los niveles de... Los índices de delito. Índices de delito. ¿Y arriba lo de Marcelo Zahín? Cerrame la 8. No, no, bajo ningún concepto. ¿No sos jefe de gabinete? No. ¿De Omar Perotti? No, 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 y he hablado pocas veces con el Gobernador, pero lo que... Yo ayer hice una crítica sobre el Secretario Bortolosi, que... Más allá de que cualquiera puede descansar, ¿no? Pero el área de seguridad es un área muy compleja y es un área muy intensa, en donde los funcionarios ahí tienen que dejar un poco más. Vos, si sos parte de otra área, tal vez lo que no haces el viernes lo podés hacer el lunes. Pero seguridad pública amerita un compromiso de 24 por 7. Yo estaba así, Bullrich estaba así, y mis funcionarios estábamos así. Por eso me pareció una falta de respeto en un pico de violencia que tuvo la provincia muy alto, muy elevado, donde parecería que no se le encuentra la vuelta para hacerlo bajar. Fíjate que en el mismo día de hace 3 años atrás, cuando yo era Ministro de Seguridad, la provincia teníamos 78 homicidios, hoy tenemos 140 a nivel provincial. A la Ciudad de Santa Fe teníamos 18, hoy tenemos 30. Entonces digo, claramente hay un crecimiento de la estadística de delito, comparativamente con el 2019, los años 2020, 2021 y 2022. Y amerita, como funcionario, dejar un poco más. Por eso yo fui crítico de Bortolosi, pero bajo ningún concepto le recomiendo, dé al gobernador que lo saque, ¿no? Fue una decisión del propio gobernador. No sé por qué el ex Ministro Zahín lo pone, tal vez para criticar. No, porque en tu tuit, poneme el tuit de nuevo, si podés, de tuyo, mencionás que fue una excelente decisión la de arroba Omar Perotti poner a Claudio Brilloni como Secretario de Seguridad, porque hace alusión que en la gestión, 2016-2017 creo que empezó en septiembre y terminó al otro año. Bueno, Claudio Brilloni nosotros, cuando Patricia Bullrich era Ministra de Seguridad de la Nación, fuimos con el comandante Omar Pereira, que había sido jefe de Claudio Brilloni en Gendarmería Nacional, a pedirle un perfil de esas características. Y la Ministra lo designó como jefe de todas las fuerzas de seguridad federales que teníamos en ese momento, que eran cerca de 3.000 gendarmes, prefectos y policías federales. Y la verdad que tuvimos buenos resultados, resultados moderados. Pero logramos contener primero y bajar el delito después en términos provinciales, como los datos que te daba recién. Dale. Y ahora, porque decimos un perfil como Brilloni, lo charlamos con Germán de los Santos también, uno dice, con este perfil podemos pensar que se puede articular nuevamente con las fuerzas federales la llegada que no se había dado a ciudades como Rosario y Santa Fe. Eso lo dijo Germán porque dimos también la primicia de, a la mañana, nosotros abrimos con las dos primicias, que lo detuvieron al viejo cantero. Sí. Bueno, yo lo había tenido detenido, había salido en libertad cuando cumplió con su condena, su momento por asociación ilícita. Y hoy la fiscal Urigot, una de las mejores fiscales que tiene la provincia de Santa Fe, que es la que investiga balaceras en la ciudad de Rosario. En Rosario se están dando fenómenos delictivos muy complejos. Balean escuelas, extorsionan comerciantes para que le paguen a estos grupos criminales y si no les mandan a tirotear. En algunos casos alguna persona perdió la vida, mataron a una persona porque no les había pagado lo que estas mafias decían. Y la fiscal Urigot avanzó y logró detener a una parte de esa organización y uno de los involucrados que fue detenido fue el viejo cantero, que fue el jefe de la organización Los Monos por allá, por el año 2007-2008. ¿Cambia algo? ¿Es muy importante o no es importante? No, bueno, creo que, digo, primero el contexto general. Creo que con Claudio Brillón y como Secretario de Seguridad, que es el rol de conductor de las fuerzas policiales y del servicio penitenciario, debería cambiar la conducción política para con la policía de la provincia de Santa Fe. Yo vi un descenso del policiamiento, vi un descenso del patrullaje y un aumento del delito. Cuando digo un descenso del policiamiento, cuando yo era Ministro de Seguridad, teníamos 95, 97 móviles las 24 horas en cuadrantes de la ciudad de Santa Fe, hoy hay menos de 30. Eso lo dan los datos de los GPS de los autos. En Rosario teníamos 180, hoy hay menos de 50. Dicho por los jefes policiales. Entonces yo creo que con una figura que entiende lo que es la lógica de las fuerzas de seguridad como Claudio Brillóni, es una buena decisión de Omar Perotti, digo, y la salía a respaldar como presidente de un bloque de la oposición. Bueno, nunca esperé que Marcelo Zahín haga un comentario de estas características, desmereciendo la definición que tomó el gobernador de la provincia de Santa Fe. Lo que hice fue darle volumen y apoyo político a la decisión. Bueno, yo empiezo con la puerta de política. Dale, dale, dale. Me llamó la atención muchísimo, vos ya te reuniste con Carolina Lozada, he estado en varias ocasiones, no sé si, ¿dónde fue? En el interior te vi... En Rafaela, en Rafaela. En Rafaela. Ahí te vi charlando con ella. Pero la charla que tuvieron los dos senadores nacionales, Scarpini y ella, con parte del socialismo, Clara, Pablo, digo Clara, sabemos quién es, Pablo Pabulfarías, antes de la sesión que se hizo un diputado en la legislatura acá, ¿te llamó la atención? No, 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 para nada. Primero, hacía tiempo que no teníamos senadores nacionales que defiendan a la provincia de Santa Fe, y eso es fundamental. Senadores nacionales iban y se alineaban directamente con los espacios nacionales, con el kirchnerismo. Recordemos, digo, los dos últimos que tuvimos, Mirabel y Sagnún, votaron en contra de la ley de biocombustibles de la provincia de Santa Fe, no se plantaron con el tema hidrovía, no se plantaron con el tema cierre de exportación de carnes. Bueno, hoy por hoy tenemos a Carolina Lozada, Dionisio Scarpini, que defienden los intereses de la provincia, digo, principalmente. Con lo cual, está bueno que se reúnan con los bloques de la oposición, está muy bien que charlen, que dialoguen, en este caso, porque quieren hacer algo que creo que es justo, ponerle al recinto de la Cámara de Senadores el nombre del mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe, a mi criterio, que fue Miguel Lipchi. Y, bueno, está muy bien eso. Y también está bueno que dialoguemos de política, quienes hoy no compartimos los mismos espacios, pero tenemos objetivos similares. El desafío que tiene la Unión Cívica Radical es convocar a un frente opositor a través de un programa de gobierno en nuestra provincia que dé certezas. Estamos dialogando con agendas territoriales, estamos convocando a personas del territorio, a personas que se dedican a la industria, a personas que se dedican al empresariado, a productores agropecuarios, a directores de escuelas, a policías, a discutir un programa para la provincia de Santa Fe, para ponerlo a disposición de todos los partidos políticos y ver si podemos construir un frente santafesino que, bueno, que tenga un triunfo electoral y, a su vez, que dé certezas en algunas áreas a la sociedad. Ahora, recientemente estuvo con nosotros Pablo Farías justamente hablando de esta conformación de un frente opositor y él decía que para este sector del socialismo el límite es mi ley. Y hoy se lo está viendo con un perfil demasiado alto, coqueteando conjuntos por el cambio. Entonces, el límite para Maximiliano Pujaro, ¿cuál es? El programa de gobierno. Nosotros tenemos que tener un programa de gobierno debatido, lo estamos haciendo desde nuestro sector, desde Juntos por el Cambio, en evolución. Lo estamos haciendo, debatiéndolo con la gente. Ya hicimos tres reuniones territoriales, vamos a hacer más, vamos a estar en toda la provincia de Santa Fe convocando a instituciones intermedias a debatir el programa de gobierno. Y poner el programa de gobierno a ver quién está de acuerdo y quién no. Comenzamos que un programa de mi ley no sería el mismo que un programa tuyo de Clara García, por ejemplo. Mirá, entonces, indudablemente, las personas que estén cercanas a mi ley, si no comparten el programa de gobierno, no van a estar. Miren, en la política se discute sobre personas y no sobre ideas. Y a veces es importante dar certezas y que la sociedad también nos interpele en qué es lo que vamos a hacer. Porque a veces se miente mucho también. Uno dice, voy a garantizar esto en la provincia de Santa Fe en el próximo gobierno y todo puede empeorar. Ahora recuerden algunas frases. Y todo ha empeorado en materia de la metalmecánica en nuestra provincia, en materia de producción, en materia de seguridad pública. Entonces, nosotros lo que debemos hacer y el compromiso es dar certezas de hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer en cada una de las áreas. Que la gente nos escuche, tal vez, en campaña, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer y en función de eso que nos dé su voto de confianza. Yo, en la construcción de un nuevo frente político, el límite es el programa de gobierno. Y lo que diga ese programa de gobierno y quiénes van a quedar afuera. Pero ese programa de gobierno, a mi criterio, puede contener al PRO, al Partido Socialista, al Partido Creo, a la Democracia Progresista, al Intendente Jatón, al radicalismo, por supuesto, como un partido de centro democrático. Y de esa manera, defender los valores y defender a la provincia de Santa Fe, creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Tu idea es ser gobernador de la provincia? Yo quiero ser gobernador alguna vez de la provincia de Santa Fe, para eso me preparé. Ocupé los cargos más difíciles que tuvo la provincia. Fui el único que duró 4 años en el Ministerio de Seguridad. Y, por supuesto, yo me formé. Yo estoy preparando, estoy preparando una agenda, estoy preparando temas, estoy estudiando permanentemente para resolver o para ponerle mucho esfuerzo. Digo, yo ya demostré cómo se gestiona y cómo puedo gestionar el área más difícil que tiene la provincia. Me gustaría ser gobernador en algún momento, no digo el 2023. El desafío en el 2023 es construir esto, el programa que aglutine a la mayor parte de la oposición, con lo cual nadie se puede poner como cabeza de ese programa. Una vez que tengamos eso, tal vez hay dos, tal vez hay uno, tal vez hay cinco candidatos de este espacio político, y en ese sentido yo voy a acompañar lo que mi espacio defina, en definitiva, lo que el radicalismo defina a nivel provincial. ¿Y en qué se diferenciaría este programa de gobierno, del cual hablas, que sería como la nave insignia, digamos, de un frente opositor, con un programa como el del peronismo en este momento? Bueno, yo creo que el peronismo, primero, tiene diferencias internas significativas, tiene miradas diferentes de la provincia de Santa Fe. lo que hace que no haya podido gestionar los problemas. Hoy yo escuchaba una nota cuando el Secretario de Seguridad Pública hablaba de la congestión que hubo con la cosecha la semana pasada sobre la autopista. A mí me agarró, estuve cinco horas para llegar a la ciudad de Rosario. Yo, digo, y tuve suerte, algunos estuvieron diez horas porque quedaron trabados. Bueno, eso es un problema de gestión. Yo creo que el gobierno de Omar Perotti espera que los problemas estallen, ni cuando estallan y baja la onda expansiva recién interviene. Hay que adelantarse con gestión a los problemas. Nosotros creo que tenemos que formar en la provincia de Santa Fe un programa fundamentalmente de valores, que defienda valores y que defienda lo que es la gestión pública, lo que debe ser la gestión pública de la provincia de Santa Fe. Y sí que tenemos diferencias con el peronismo. Tenemos muchas diferencias con el peronismo y fundamentalmente con el gobierno de Perotti. Vos fíjate una cosa, las subejecuciones presupuestarias, 34% se ejecutó el presupuesto de seguridad pública el año pasado. Yo nunca tuve subejecución presupuestaria, salvo el último año porque esperamos que nos digan qué compras hacer y qué compras no hacer y nunca nos lo dijeron por respeto al gobierno. Bueno, pero nunca tuve subejecución presupuestaria, pero subejecución presupuestaria en materia de salud, subejecución presupuestaria en materia de educación, subejecución presupuestaria en materia de obra pública y plata en el banco, 100.000 millones de pesos en el banco, alguna plata puesta en plazo fijo, otras puestas en cuentas a la vista. Bueno, eso no es nuestra forma de gestionar el Estado de la provincia de Santa Fe y siempre lo administramos bien. Cuando nos fuimos del gobierno, el endeudamiento que tenía la provincia de Santa Fe para hacer obra pública, para hacer hospitales, para hacer rutas, para hacer comisarías, para hacer acueductos, era del 1,2% del presupuesto provincial, el más bajo de la República Argentina. Entonces digo, tenemos diferentes miradas con respecto al peronismo de la provincia de Santa Fe y fundamentalmente nos hacemos cargo de los problemas. Un tema que me gusta hablar contigo, José escribió esta nota, ahora la vamos a poner, que se llama el MPA, un organismo conducido solo por hombres. Hace una historia, curioso, acerca de la sucesión de hombres que han ido ocupando el cargo, Julio Lazzaba antes, Baclini ahora, y le hicimos una nota también, porque estamos consultando, porque ahora vence el mandato. Claro. Vence el mandato, que nació en el 2018, sí, 2018. Ahí es un momento. Este nuevo mandato, sí, el anterior creo que arrancó en el 2005 año, 2013. En 2013. Bueno. Y se pone en marcha en el 2014, el nuevo sistema penal. Sí. El 10 de febrero de 2014. Sí, exactamente. Bueno, entonces hablamos con la Presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA. La Presidenta es Gisela Pau Licelli. Sí. Y ella dice que lo que están pidiendo, están pidiendo paridad en la elección de personas para cubrir fiscalías y otros cargos. Porque no te olvides que no es solamente, no se elige el fiscal general, se eligen los fiscales de Venado Tuerto, Rafaela, todos. Se eligen 5 fiscales regionales también, que vencen los mandatos, el de Carlos Arieti, el que está ya subrogando el de Venado Tuerto, el de Reconquista, el de Rafaela y el de Santa Fe, y el de Rosario. Bueno, hasta ahora, la única mujer que accedió a un cargo es la que está suplantando a Cercal. A Cercal, Marita Iribarra en sí, una muy buena fiscal. María Eugenia Iribarra. María Eugenia Iribarra. En estos momentos está como fiscal, pero está reemplazando. Reemplazando, porque recordemos que se dejaron renunciar en medio de un escándalo de corrupción, de pedido de COIMAS, y bueno, estuvo detenido hasta hace muy poco. Y le hacemos una nota a Luciana Barabella, que desempeña la unidad de violencia género del Ministerio Público y de Acusación. Estoy leyendo la nota nuestra. Sí, sí, sí. La nota de aire. Y preside la subcomisión de género de la Asociación de Fiscales. Y fue muy directo al hablar con José, con nosotros. Presentamos este planteo en este preciso momento antes que se inicie el proceso de selección de las nuevas autoridades. Pensamos que en esto antes que se abran los concursos. Y no solo pedimos que se respete la paridad de género en la selección de postulantes, sino que también sea respetada a la hora de conformar los jurados. ¿Tu mirada como para que una fiscal mujer sea la fiscal general de la provincia? Bueno, es algo que debe definir el gobernador, en definitiva, porque el gobernador define la mirada de la persecución penal y las prioridades que va a tener la persecución penal en la provincia de Santa Fe. Comparto el criterio que debe haber mujeres en los jurados y que eso tal vez cambia la composición de las ternas en definitiva que le envía el Consejo de la Magistratura al gobernador para que el gobernador lo pueda decidir. Tenemos excelentes fiscales mujeres que tranquilamente podrían conducir el nuevo proceso de persecución penal en la provincia de Santa Fe. Excelente, como también tenemos... Hombres. Hombres, excelente. Yo leí ayer la nota de Luis Chapa Pietra. Esa nota funciona. Bueno, pero aparte hay que respaldarlo. A él, a Matías, Ederi, son de los mejores fiscales. Y también hay mujeres. La que hoy le detuvo al viejo cantero es Valeria Urigoto, una mujer. Digo... Es decir que estás de acuerdo en que tiene que llegar por mérito propio, porque una fiscal mujer podría ser fiscal de la provincia. Sí, abrir espacio para que la mujer pueda llegar a ese cargo. Creo que está abierto. Como te decía, hay excelentes mujeres. No sé cuál es la composición, si hay más mujeres o hay hombres, pero hay un montón de fiscales mujeres en la provincia de Santa Fe. No sé si será 50 y 50, 60, 40, pero bueno, digo, es correcto que en los concursos haya mujeres evaluando también eso, si eso se entiende que puede equilibrar la conducción de hombres en cargos de conducción. Pero hay excelentes hombres que son fiscales, y lo repito, Matías, Ederi, Luis Echapapietra, son grandes fiscales que tiene la provincia de Santa Fe, Valeria Urigoto, digo, hay muchos, muchos que son muy buenos y que tranquilamente pueden ocupar esos cargos. Tal vez yo te digo, mirá, te debería ser una mujer, estoy vetando a un hombre que tiene trayectoria, que tuvo coraje, que se enfrentó a organizaciones criminales. Entonces, yo creo que tiene que llegar a ese cargo el mejor, pero sí, los jurados tienen que estar todos. Pero, ¿no verías con malos ojos que también llegue una mujer? No, no, por supuesto, digo, la fiscal Iri Barren es una gran fiscal que viene del sistema penal viejo, que tiene una excelente, una excelentísima trayectoria como fiscal de grado. Yo trabajé con ella algunas causas cuando me tocó ser ministro de Seguridad, es excelente. De hecho, ella estuvo en la coordinación del primer juicio a los monos, donde Luis Echapapietra era uno de los fiscales que acusaban y tuvimos condenas ejemplares en el año 2018, 42 años a Monch y Machuca, 22 años al Guille Cantero, 10 años a Vilches. Digo, son excelentes fiscales que tienen mucho coraje, que dejan mucho, que dejan mucho tiempo. Y vuelvo a esto, hay que respaldar a los buenos fiscales que tiene la provincia de Santa Fe, hay que respaldarlos, hay que darles el respaldo permanentemente. Ayer cuando le hago la nota, le hicimos la nota, pero a mí me responde esto, a mí me dejó choqueado porque cuando lo ponemos, hacemos un zoom, o nos echan o vamos a seguir... A ver cómo era el... O nos echan o vamos a seguir investigando. O vamos a seguir investigando. Eso fue textual, textual lo que dijo en un momento determinado con respecto a lo que le íbamos preguntando. Y ahí dije, pero esto es por acá, o vamos por la ruta o vamos por la banquina. Bueno, pero... Digo, ahí hay un debate muy profundo que se va a dar más tarde que temprano en la legislatura provincial sobre el juzgamiento de fiscales por parte de la legislatura. Y lo digo con autoridad moral, porque el único bloque que no votó en el año 2018 la modificación de la ley en diputados fue el bloque de Eneo en ese momento. Se levantaron y se fueron. Estuvieron en contra de esa ley en ese momento. Entonces creo que lo que se hace referencia a Luisa Chapa Pietres es a eso. También la realidad es que las denuncias que tuvo la Comisión de Acuerdo a la cual participó fueron todas archivadas. Entonces, digo, la política no administra esta ley como lo cual queda. ¿Quiénes fueron los únicos fiscales que fueron destituidos por la Comisión de Acuerdo? ¿Fueron los que investigan? Ninguno. Porque hay una composición que le pone mucha racionalidad a esto. Nosotros destituimos a Ponciazad, destituimos a González, destituimos a Blanco, y después estaba el proceso de Serjal que renunció en el medio. Pero no se destituyó ningún fiscal por investigar. Digo, a veces se esfuerzan algunos argumentos. Pero nosotros, las denuncias que llegaron tanto de Matías Ceder y como de Luisa Chapa Pietras fueron todas archivadas en la Comisión de Acuerdo. Como de otros muy buenos fiscales. ¿Vos una más? Sí, una más política. Sí, yo después voy a lo productivo. Dale, dale. Una política, volviendo al tema del armado de un frente, la experiencia cercana muestra que el frente progresista era un frente de distintos partidos, pero el que gobernó siempre fue el socialismo. La experiencia cercana de otro frente, como Juntos por el Cambio, mostró esa alianza entre el radicalismo y el PRO, donde el gobierno fue del PRO. ¿Llegó el momento de un protagonismo del radicalismo dentro de un frente en la provincia y a nivel nacional? Dos cosas sobre eso. El radicalismo tiene una base territorial muy importante, pero tiene que construir figuras que generen consenso a la sociedad y que puedan ser votadas. Además, es muy infantil pedirle la alternancia cuando vos no tenés una figura que pueda triunfar. Esto es política también. Nosotros no resignamos las senadurías que tenemos, porque nuestros jefes territoriales son los senadores y no pensamos en la alternancia ahí, porque son los mejores candidatos. Y a nivel nacional y a nivel provincial, los mejores candidatos fueron del Partido Socialista, porque así pusieron los gobernadores, y de Junto por el Cambio. Macri le gana 25 a 2 a Ernesto Sán. No es que impone el liderazgo. Le digo, lo ganó en una elección primaria. Hoy el radicalismo en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina tiene figuras que si se ordena pueden ganar una primaria. A nosotros nos fue muy bien el año pasado. Carolina Lozada sacó 210.000 votos, nosotros 197.000 votos, José Corral 110.000 votos. Digo, si vos sumarías eso a los candidatos radicales, estamos hablando de 500.000 votos. No son lineales. Pero digo, el radicalismo puede encontrar un sujeto ordenador que pueda ser candidato y pueda liderar un proceso político. También en el orden nacional. Hace 6 años atrás no teníamos figuras como Martín Lustó, que es una persona de mi máximo agrado en lo político, porque es una persona clara, es una persona que tiene muy claras las ideas hacia dónde ir, que entiende el rol del Estado, que entiende el rol de cómo gestionar el Estado. Que no es sólo decir qué es lo que está mal, sino cómo voy a hacer para que las cosas funcionen. Si no te transformás en una persona que solamente tira eslogan y habla a través de Twitter, digo, que hay que evaluar la sustancia. Hoy lo tenemos a Martín, lo tenemos a Facundo Manes. Son personas que generan esa empatía y que se las ve que pueden gobernar. El mismo Gerardo Morales. Entonces digo, el radicalismo tiene una tarea. Si se logra ordenar a través o atrás de un candidato, es posible que lidere el frente político. Si no se logra ordenar, es posible también que pierda una interna y acompañe ese frente político. Lo importante es que a nivel nacional gane junto por el cambio, o como se llame, y cambie la lógica del gobierno nacional, que es un gobierno que no mira al interior de la República Argentina, que es un gobierno que concentra permanentemente, que es un gobierno que lo que pretende parecería ser siempre salvar a Axel Kicillof, sacándole recursos al interior productivo de la República Argentina. Y en la provincia de Santa Fe igual. Tener un gobierno que pueda gestionar, que pueda ordenar los ejes en seguridad pública, que estamos en los peores índices, y esto no lo digo para validar mi gestión, ni mucho menos, digo, estamos en el peor momento de la historia de la provincia de Santa Fe. Si lo comparamos con mi gestión, en homicidio, te daba los datos exactos al día de hoy, tenemos el doble de homicidios y de heridos de armas de fuego más, pero de robos tenemos 3 veces más en la provincia de Santa Fe y de hurto 4 veces más. Tenés 4 veces más de posibilidades que si salís a la calle te roben el celular. Entonces digo, hay que hacer algo en esto. Nosotros fuimos buenos, lo evaluará la gente. Ahora, lo que es claro, que tuvimos mejores resultados en educación, más ejecución de obra pública, mejores resultados en salud, y no teníamos plata en el banco. Bueno, este gobierno lo tenemos que cambiar y para eso tenemos que trabajar. Y si un radical lo lidera, ojalá, nosotros estamos trabajando para eso, pero lo importante es que lidere un espacio que tenga este tipo de valores y que pueda cambiar el gobierno nacional, sacar al kirchnerismo y también poder ganarle a Omar Perotti o a quien quiera dejar. Bueno, la última mía. ¿Estás recorriendo la provincia? Sí, mucho. Todos los días hago actividades en el interior y me encanta. La verdad que estoy disfrutando esta etapa en la gestión pública que soy legislador. La pasé mal cuando fui Ministro de Seguridad. Bueno, lo entiendo al año, pobre al año. Bueno, hoy estoy recorriendo, estoy yendo a empresas, estoy yendo a industrias y me intento enfocar en los problemas que tienen la producción, el campo, la industria, las empresas en la provincia de Santa Fe. Y, bueno, no lo veo bien. Veo un gobierno nacional que nos pone el pie en la cabeza permanentemente. Tenemos que debatir en serio la política impositiva para que deje de asfixiar a quienes generan empleo en la República Argentina. Tenemos que debatir la política de importaciones fundamentalmente. Voy a fábricas de metalmecánica y no tienen gomas para poder vender o para poder exportar más. Tenemos que debatir una política agropecuaria en serio. No puede ser que siempre terminemos ajustando el campo. Ahora se le aumentaron las retenciones al aceite y a la harina de soja. Bueno, son debates que hay que dar en la República Argentina y la verdad que siento que el campo, que la producción tiene razón a los reclamos. La movilización que hicieron el sábado pasado a Capital Federal tiene razón. El campo no da más. No es verdad que tiene una renta extraordinaria. Tuvo más ganancia en función de los precios de los commodities, pero también es verdad que aumentaron todos los costos. Nadie habla del aumento de costos extraordinarios. Bueno, entonces, dejemos de tener una mirada centralista de la República Argentina para tener una mirada con vistas a la producción y creo que ese tiene que ser el eje del próximo gobierno de la provincia de Santa Fe y nosotros estamos trabajando, estamos estudiando, estamos con los mejores técnicos que están profundizando estos temas y la verdad que vamos a tener una gran propuesta para la producción, para el campo, la provincia de Santa Fe. Gracias por tu visita. Les agradezco a ustedes enormemente por dejarme participar un rato de este programa. Con nosotros, Maximiliano Pujaro, en Aire de Santa Fe. Cerramos con un último momento porque en Rosario pasan cosas. Aire de Noticias. Información.